Buenas de nuevo, en el último vídeo hablamos de cómo nos compramos un piso sin hipoteca y en el vídeo de hoy os voy a explicar paso a paso todo el tema burocrático de papeleos documentos cosas que firmar tasas que pagar y todo explicado de una forma fácil y sencilla para que lo puedan tener todo el mundo como novatines como nosotros así que espero que esta información os sirva dentro lo primero de todo es elegir obviamente el piso que te vas a comprar y aquí hay un poco de truco porque los que venden los pisos o son de particulares o de inmobiliaria nosotros esto lo aprendimos a malas si vas a comprarle el piso a un particular te ahorras los gastos de gestión de una inmobiliaria o sea de la agencia sí que si tienes la oportunidad os recomiendo 100% que compréis de particular a particular en nuestro caso el piso que queríamos lo estaba vendiendo a través de una inmobiliaria así que no nos quedaba otra yo no te sé decir por qué yo no entiendo por qué cobran tanto pero por lo menos en castellano en la comunidad valenciana todos tienen el mismo precio y cobran 1.500 euros sí sí mil mil 500 euros los gastos de gestión de la inmobiliaria y si te digo la verdad no es que hagan mucho a ver no estoy intentando hablar mal de ellos ni nada que yo entiendo que si tienes el piso en el mercado un año y has mostrado ese piso a 40 personas pues si mil 500 euros sí que suma pero en este caso éramos los segundos de ver el piso y el gasto es el mismo y no es que te faciliten nada del papeleo de la documentación lo único que sí que hacen es te preparan los documentos para llevar a notaría que es normalmente lo haces entre tú y él y el dueño del piso pero no suficiente para cobrar mil 500 pavos así que gasto número uno pagar 1.100 pavos a la inmobiliaria paso número dos tienes que firmar un contrato de arras en nuestro caso no tuvimos que firmar este contrato es básicamente como un pre contrato en el que los dos firmáis pues a qué precio queréis comprar la casa pues que no tiene ninguna deuda que no está hipotecada al piso bla 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 y te da un periodo de tiempo para que tú luego puedas pedir un préstamo o pedir una hipoteca y tal nosotros como compramos el piso sin hipoteca no hacía falta contrato de arras así que en la oficina de la agencia inmobiliaria dijimos sí sí vamos a comprar el piso él confió en nuestro voz y voto y el organizado el papeleo para llevar la notaría en qué consiste ese papeleo pues la escritura los dni de los dueños la eficiencia energética del piso mostrar que no tiene antecedentes o cargos sin pagar un recibo del ibi de ese año etcétera más que de nuevo si lo hacéis a través de inmobiliaria no os tenéis que preocupar y si lo hacéis por por vuestra cuenta son cosas fáciles de conseguir el boletín este de eficiencia energética es obligatorio que te lo dé el dueño la escritura pues obviamente la tiene el dueño copia del dni obviamente tiene el dueño viene bien también tener los recibos de agua y luz y tal que te lo proporciona el dueño pero lo más importante es la nota simple es el documento este que pone que no que no hay ningún cargo que está embargada a la casa o lo que sea y eso lo puedes conseguir online o lo puede hacer el dueño lo puedes hacer tú también viene bien asegurarse de que no hay ningún tipo de gastos de comunidad pendientes y si es el caso en plan típica a lo mejor imagínate que tiene una derrama y está el pago por pagar eso lo dejas escrito en él en la escritura o en el contrato y ya está pero como podéis ver es que son cosas fáciles simples de nuevo 1500 pavos no lo entiendo así que con eso la agencia inmobiliaria pide cita con el notario a ver puede ser cualquier notario de por lo general suelen ser el mismo precio a lo mejor puede hacerte algún descuentillo pero pero todo es caro el pide cita en el notario y ahora toca gastarse más dinero en parte número 3 cuando vayáis al notario vais con vuestro dni y tenéis que obviamente pagar el precio del piso esto depende de cada comunidad de cada país bla 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 pero en españa por lo que yo tengo entendido tú no puedes ir ahí a lo gangsters sabes con un maletín con 47 mil euros que es lo que nos ha costado el piso y lo que suelen recomendar es hacerlo con un cheque pero es un cheque bancario notificado o algo así un cheque especial que eso se lo pides a tu banco pero qué pasa que claro como los bancos es que son tan majos los bancos aquí en españa pues obviamente como todo te cobran tuve mucha suerte porque claro mi gestora que es la gestora de mi tía que lleva siendo cliente 20 años pues los 120 pavos que me va a costar un papel o sea un cheque un cheque pues no no me hizo pagarlo pero es mail que el pobre ha abierto una cuenta en españa hace muy poco básicamente para comprarse el piso sí que le han cobrado ciento amor cuando te cobraron 130 euros 130 euros para un cheque de 23.000 euros cada uno que no sé si es porcentual o una cantidad pero como estás haciendo un cheque de 100.000 o 200.000 para arriba no quiero saber lo que se lleve el banco pero a qué cambio de mano que me duele una forma de ahorraros este coste por un lado es lo que digo sí que lo pueden quitar así que tú háblale ahí a tu gestor a ver qué banco te puede ahí pues no cobrar y segundo en el banco nos dijeron que si pillábamos el seguro de casa con ellos no nos cobraban por ese cheque bancario así que si no tenéis pelas os cobran un pastizal por el cheque nada tú abres el seguro con el banco que a ver todos los seguros son muy parecidos habrá alguna cláusula de estas que puedes cancelarlo con facilidad y así por lo menos nos pagas los 260 pavos que te cobran por dar un cheque con ese cheque y con tu dni te vas al notario a firmar el contrato y ese día en la notaría te darán pues una escritura simple que es como pues una escritura provisional como cuando vas a la itv y te dan un papelito provisional que eso te permite hacer todas las otras tareas que tienes que hacer para legalizar el cambio de nombre y la compra del del piso para que os hagáis una idea de tiempos nosotros firmamos el contrato a mediados de marzo y en la primera semana de abril nos llamaron los de la notaría que ya tenían la escritura hecha vas a la notaría y ahí es cuando te toca pagar a la notaría que has tardado tuvo 20 minutos en firmar el contrato sí que te han dado un papel ya ha dictado y eso la firma de alguien también y te han cobrado 540 euros yes yo creo que esto es una cantidad estándar asumo que como osmael y yo lo compramos 50% el 50% yo a lo mejor nos han cobrado un poco más porque son dos personas en el contrato a lo mejor si compras tú el piso pues una persona un poquito más barato pero en general yo creo que es un precio estándar que dependerá de nuevo de tu comunidad de tu país bla 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 pero bueno ya que estamos si alguno de vosotros os habéis comprado un piso me molaría mazo saber y creo que a todo el mundo le vendría muy guay saber cuántos han cobrado por todos estos gastos cuánto pagaste por el cheque lo has pagado cuánto te ha cobrado la notaría has tenido que hacer a través de inmobiliaria te han cobrado 1500 euros gastos de gestión soy yo una noob total que me encantaría saberlo todo hola lara del futuro quiero hacer aquí un pequeño disclaimer no quiero menospreciar el trabajo de nadie y está claro que yo no entiendo por qué me cuesta estas cosas tanto pero si alguno de vosotros trabajáis en inmobiliaria sois notarios o trabajáis en una notaría es decir la cantidad que me estáis cobrando es proporcional a las horas o tengo derecho a sentirme que esto es un poco estafa si no es el caso pido perdón aprendo de mis errores volvamos al vídeo bueno ya me he cambiado que esté de camino a la casa para hacer reformas con smile ya que llevo un par de horas editando así que mientras ando os explico un poco los siguientes pasos una cosa súper importante de hacer es cambiar el nombre a todos los recibos es decir pues el recibo de agua de luz de gas o sea cambiar los contratos porque es un coñazo total volver a darse de alta cuando el dueño anterior se da de baja así que pídele al dueño que no se dé de baja y así sólo cambiáis la titularidad del contrato porque si no es un lío hacer esto lo antes posible bueno y ahora toca la parte gorda espera que cierro que es el itp que son los impuestos tributarios de propiedad de patrimonio bueno algo así itp y esto que es esta es la parte más gorda de todos los gastos que es pues pues con los impuestos nosotros sólo tuvimos que pagar 8% de impuesto ya que éramos dos personas por debajo de 35 años esto depende de la comunidad autónoma de dónde estás viviendo pero ronda entre los 7 y 12 por ciento del valor del piso en nuestro caso el piso valía 47.000 euros así que pagamos 1.880 euros cada uno en impuestos itp para hacer esto te vas online te descargas el modelo 600 rellenas el formulario todos los datos tu edad bla 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 y automáticamente te dice en qué rango estás y cuánto te toca pagar importantísimo esto tenéis que hacerlo antes de 30 días hábiles desde que firmas el contrato no desde que te dan la escritura desde que firmas en notaría que si no luego pues obviamente te siguen cobrando más y más y más o ya estamos en casa siguiente paso hay que inscribir la vivienda en el registro de propiedad eso sabe no sé lo que son palabras aquí muy guachi básicamente vas con la escritura en una mano con la prueba o factura que has pagado las tasas del itp y con todo eso y registrar la propiedad pues como tu vivienda y obviamente que te crees que esto va a ser gratis welcome to spain pagamos unos 175 euros para hacer esta gestión que de nuevo será un precio estandarizado y el último tramo papeleo que queda es el tema del ibi que seguí con idea un papel un documento un impuesto no sé 40.000 cosas que hay que pagar para tener un piso depende de qué mes compres el piso te tocará pagar el ibi a ti o al o la habrá pagado ya el dueño el dueño ya la había pagado lo cual lo presentó en la notaría y nosotros le dimos pues lo que le debíamos pero una cosa recordar es que hay que domiciliar el pago del ibi como es una cosa anual nosotros técnicamente tenemos hasta febrero del año que viene para hacerlo pero mejor antes que después cambias la domiciliación cambias la domiciliación del ibi a tu cuenta bancaria y así anualmente te cobrarán a ti y no al dueño anterior eso sí estos papeleos estas cosas suelen tardar bastante entonces yo sé que mi tía mi familia me han dicho que ha habido varios años en los que le seguían mandando los recibos al dueño anterior si tienes una buena relación se lo dices te pasan el recibo tú les pagas y ya está y como todo hacerlo dentro del plazo porque si no es que son tasas es que son pagos extras es que y por eso más o menos el coste en papeleos de tu casa es un 10 por ciento del valor en sí del piso una cosa importante de acordaros a la hora de comprar el piso que tengáis dinero es evidente para pagar todas estas tonterías así que nada me voy a poner ahora a trabajar y en el vídeo que viene ya por fin os mostraré el diseño que tenemos para para este piso ya le hablaremos un poco más de los documentos que se necesitan para hacer la obra el permiso de obra un seguro bla 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 pero en verdad con todos estos documentos ya somos nosotros capaces de vivir aquí y si no tenéis intención de hacer obra pues no necesitáis nada más sé que este vídeo es de un poco coñazo papeleos y tal pero espero que os haya ayudado y nos vemos el domingo que viene